en mi pitbull sigo acá en pedernales que belleza señores la verdad estoy totalmente emocionado porque pedernales para mí me lo todo un canto muy pequeño pero tiene todo para mí me complementa pedernales así que bueno como pueden ver estoy acá pues en los juegos mecánicos porque hay por acá por pedernales como pueden ver este gusanito para allá que detrás no tuviste infancia están los carritos y toda la vaina bueno acá hay un juego que me llamó la atención de repente para cada vez traba justo ahí hay no se mire este juego consiste creo que en patear la pelotina y toda la vaina bueno en qué consiste este juego para el trabajo son 5 dólares a ver si se cae este vaso 5 dólares si se tumba todo con 10 dólares ya listo listo vamos si cae uno de arriba tiene que caer así si cae así no si tu tumbas este son 5 dólares que te ganas y si lo tumbas todo así ganas 10 pero si queda uno así pierde no ganas nada ya ya listo si sumo solito el de arriba me llevo me llevo los 5 dólares sumo todo te ganas 10 10 dólares tu que que lo lograrés todo está bien la que le pegues bien a ver listo ya bueno a ver a quien le pago a ver dos tiros dos tiros ya dos tiros detrás te vamos a ir vamos a ir a ver vamos a ir a ver no es velocidad es puntería no mas es puntería no no la cosa es que la cosa es que lo estas haciendo como te hicieron a ti tienes que hacerlo bien hecho es que lo que pasa es que yo me siento en las grandes ligas loco me siento bien en el estadio de marcelona vamos a apuntele bien apuntele bien apuntele bien y ahora vamos a ir 3 2 1 para castal fracasé hermano fracasé pero bueno ya para la próxima será bueno como pueden ver aquí este ister mira por allá está el no recuerdo ese juego que simplemente llevaba el martillo el martillo allá allá que te que te trae es más allá se la ramos cuavita por allá están los tensos y por acá los jugos volientes bueno juguete hace rato Porque hice un reto y tuve que pagar Bueno para mi gente Así que disfrutando Cada uno de estas bellezas Porque tiene este hermoso Cantón, yo feliz de la vida por acá Porque ahora Pernales va a ser Mi nueva casa, estoy totalmente feliz Emocionado señores Que Pernales se va a dar mi nueva casa Gracias a esta nueva network Que estoy trabajando, así que Perdida, y nos veremos señores Sin más que decirnos en el próximo video Bye